Aquí comienza la diversión El sueño del ser humano siempre ha sido voz lar Y hay unos que mantienen en esas Uy, qué nivel Mamá, ya vengo que voy a hacer sinasis con la vecina ¿Cómo es lo que digo este man? Oigan a mi mamá Si las neuronas mías O diga si no Cucha, eso es aromática, cucha Lo que pasa es que yo me la fumo Para no gastar agua, mamá O sea, no tiene que ver en el ecosistema Porque nos atacan Pau, pau No sigan, no tiren más de eso Mejor vean, desusos, show Relajados A desusos, show Aplausos Gracias.